Hola mi gente, yo soy Emily Félix y bienvenidos a un nuevo video Me están viendo los vecinos Buenas tardes, buenas noches, buenas noches, buenas tardes Mi gente, espero que me están, que espero que se encuentren bien Realmente este video me queda a mi como un poquito Porque lo que pasa es, que me da vergüenza Bueno, no tanto, ajá Lo que pasa es que esto que yo estoy haciendo ahora Pasó hace unos años atrás y realmente ahora lo estoy liberando Es como que sal de mi temor No voy a poner rápidamente el contexto Hace unos años, en el 2013, cuando era una chamaca Una carajita que estaba en la high school No estaba en la escuela Yo recuerdo bien que había que hacer un concurso O sea, había un concurso Y ese concurso se trataba que uno tenía que escribir Componer una canción sobre la constitución Uno sacaba un artículo de la constitución Que te parecía más bonito, que más tú querías Y tú le hacías una canción Realmente, yo no recuerdo Si fue que a mí me obligaron o yo quise Quizá me obligaron Pero yo sí que yo hice la canción Ay, Dios mío Así que el día de hoy vamos a reaccionar a mi canción Escrita por mí cuando tenía 13 años Bendita vergüenza Lo que yo me había dicho es que esa canción Yo la había grabado así con música y todo Dos veces Y la primera que la grabé yo la grabé fue con una balada Oye, cúrense Con una bendita balada En un centro de internet Con un micrófonito Y esto, y esto Obvio lo que usa la gente en el centro de internet Y yo en el centro de internet cantando En la costa Y la gente escucha con Ay, qué bendita vergüenza Vamos Ok, gente Aquí estamos Este es el CD Donde está la canción Miren Dice Trabajo La constitución República Dominicana Realmente aquí está el CD Dice en casa también Emily Félix Y realmente mi nombre se escribió así O sea, ¿para qué? Porque también tuve que pagar, eh Y escribió mi nombre mal Es demasiado ignorante Yo realmente Yo me voy a reír muchísimo de eso Porque ya pasó mucho tiempo O sea, ya no me siento tan avergonzada Bueno, realmente sí me siente Pero por lo menos no tanto como antes ¿Cómo se saca esto? Ok Y ahora le voy a mostrar Mi canción Del año 2013 En la constitución Dice un artículo Que tengo derecho A la vida Deja vivir a los Algo que tengo que poner en contexto Es que el artículo que yo decidí Fue el artículo 39 De la constitución dominicana Que habla sobre el derecho a la vida Entonces yo dije Pues no hay que matar a la gente No hay que negar Todos somos hermanos O sea Yo hice la canción De esta no sé En ese artículo Para que tengan un contexto De la letra Ay Dios mío Que no puedo escucharlo Pero es que no había nadie que me detuviera diciendo No, no mi hija ¿Qué haces aquí? Vete Ay Dios mío Pero yo no tenía doliente Parece Ver todo lo que hay en este mundo Déjame sentir tu calor Déjame respirar el aire Y sentir el sol Sin que me queme Escuchar las aves De la mañana ¿Qué música mamá? Yo creo que yo canto mejor ahora Buscale Aprenderás Esa canción es una Jesucristiana Buscale Realmente es busca y lee Pero ahí dice Buscale Pero es una Jesucristiana Ay Dios mío Que no hay necesidad De que tú Lo quedamos risas Yo no tengo más risas de todo Ay Dios mío Que antes de yo grabar la música Había un grupo de gente Que también grababa la música Y yo estaba ensayando Con ella la música Y yo De que calentando la voz Ay Dios mío Que bendita vergüenza Ay Dios mío Yo no puedo creer que llevo una metabaina Y me cobraron tres mil pesos por esto Me cobraron tres mil pesos Por eso fue que me dejaron siguiendo cantando Pero como los tres mil pesos Yo no se paro de sus bolsillos Ay yo estoy mucho Ay Dios mío Ay paren esto Ay Dios mío Déjame vivir Tengo derecho Deja que mis ojos puedan ver Todo lo que hay en este mundo Déjame ser ser Tengo mucho calor Amé respirar el aire Y sentir el sol Sin que me queme Escuchar las aves en la mañana Oh ya Entendí No no Ya yo me acordé Yo Yo hice la canción Desde la perspectiva De un niño Que estaba en el vientre O sea Yo hice la canción Era como que A la diciendo a la mamá Que no lo abortaran Ya estoy entendiendo Y eso fue Entonces el niño O la niña El bebé La criatura Le está diciendo a mamá Como que no se arriesgue Ni ella Ni su vida Para que así Él pueda respirar De escuchar los pajaritos Que quiere disfrutar la vida También Al final de todo La canción Tiene un buen mensaje Continuemos Al cantar Solamente Dios Pone la vida Y la quita Su Hijo Pero era una risa Que yo quiero decir Con esa parte Realmente Estas son las cosas Que marcan en la vida Yo al final de todo Aunque yo me sentía Avergonzada Realmente Mira que me estoy riendo Ahora Porque yo no puedo creer Esta barbaridad Que me devuelva A mi 3 mil pesos A ver son las drogas Yo podía hacer eso En el centro de internet Que estaba por mi casa Yo podía hacer eso Tu lamenta Dios Pone la vida Y la quita Emily Félix Ay me di mi pañola Ay me di mi pañola Sin comentarios Realmente Yo puedo decir Que después de tantos años Ya me liberé Ya 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 Muchas personas Escucharon esta canción Realmente No voy a poner una meta Ustedes Inspírenme Si este video Llega a cierta cantidad De likes Yo no sé Yo voy a publicar la canción Y la voy a publicar aquí en YouTube Y alguna reglista Alguna persona Que haga Canciones No sé Que la regla A su gusto Y si me gusta Mira Le vamos a dar para allá Háganlo que ustedes quieran Si sea Para algo que suene duro O algo Para una curaza También Ustedes lo dejan saber Realmente Hasta aquí Voy a dejar este video No voy a seguir torturando Simplemente quería Que ustedes Vieran esto Compartiéramos esto Saqué esta cajita De recuerdo Porque tenía años Que no escuchaba Ni yo Ni con el CD Y tenía años Yo con el CD Por ahí escondido Así que eso es todo Mi gente Nos vemos en un próximo video No se olviden Suscribirse No se olviden Darle like Y activar la campanita Para que yo no te avise Nuevamente Cuando yo suba un nuevo video Así que nos veo Muchas gracias Muchos besitos Por aquí Ya dejé mis redes Para que vayan a seguirme Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!